El 29 de noviembre llega el Black Friday aquí a Multiplaza y por supuesto ST Games no se podía quedar atrás y trae la promoción del 10, 10, 10 dólares menos en todos los videojuegos de local y 10% menos en el resto de la tienda vamos hay que aprovechar esta promoción que solamente dura un día 29 de noviembre aquí en ST Games más que videojuegos